¡Gracias! 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 ¡Youtube lo aplaudiado! ¡Dive nao lao lao! ¡Anda isu! ¡Gracias! 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 ¡Sekan la miseria! ¡Sekan la miseria! ¡Gracias! ¡Sekan la miseria! ¿Tv es el salt? ¿Quién lo sientes? ¿Ajena lo hasto? ¿La cámara? ¿La cámara no es? ¿Un horario no renta usted? ¿Endibert de loco? ¿Endibert de loco o loco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!